La Cámara de Diputados en su sesión ordinaria de este miércoles decidió postergar el estudio del proyecto de ley del Crédito Rural Diferenciado presentado por el diputado Pastor Vera Bejarano por 15 días. El citado proyecto ya fue dictaminado por la Comisión de Bienestar Rural que aconseja la aprobación. Sobre los detalles se refiere el proyectista de la iniciativa, diputado Pastor Vera Bejarano. Como proyectista, quiero expresar que es realmente un proyecto de ley que puede ser una herramienta válida para el desarrollo de, sobre todo de pequeños productores. Es sin duda innegable el problema social de la pobreza en nuestro país y que este flagelo tiene una cara eminentemente campesina y muestra de eso es que constantemente las marchas campesinas por el pedido de condonación de deudas, pedido de subsidios, en fin, toda la problemática de una población rural empobrecida, fragmentada, probablemente por la falta de una asistencia técnica y crediticia oportuna, sumado a eso la falta de rubros económicamente viables en la actualidad y otros factores también que muchas veces contribuyen negativamente, que es el factor climático, ya sea la sequía, inundaciones, tormentas, que afectan al sector rural, sobre todo al pequeño productor rural, el pequeño campesino. Según el congresista, la falta de asistencia crediticia es un gran problema social, por lo que este proyecto puede ser una herramienta para crear condiciones de desarrollo del sector de la sociedad rural. No solamente el Estado tiene que mirar lo económico, sino también lo social, y este es un grave problema social, la falta de asistencia crediticia sobre todo. La banca pública no ofrece créditos que le permitan al pequeño productor pagar su cuenta y desarrollarse. La mayoría del sector rural está endeudado en financieras, instituciones financieras públicas y privadas, no simplemente porque no son capaces de generar trabajo productivo, eficiente. Ahí el campesino no va a poseer a Iñaragán o ir dando para irle y cuenta, sino porque no hay condiciones para el desarrollo, no hay créditos para el desarrollo, con bajas tasas de interés, créditos oportunos, con asistencia técnica. Entonces, la mayoría están endeudados y es un problema que todos conocemos, que constantemente hay movilizaciones, reclamos. Entonces, este proyecto de ley puede ser una herramienta para ese sector de la sociedad rural que no excederá las 50 hectáreas en su propiedad rural. Y la tasa de interés que no supere un dígito con un plazo de 5 años, con un periodo de gracia de 2 años, que realmente le permita obtener un crédito, pagar su deuda y obtener su desarrollo digno. Por último, se refiere a las instituciones que tienen la capacidad de brindar créditos a los campesinos. Sabemos que la banca pública tiene la capacidad. Este proyecto solamente está limitado también a un sector y habla en una parte de la fundamentación, en un articulado, que no puede ser menor al 20% de toda la capacidad financiera o de la capacidad financiera de las instituciones públicas. hasta el 20% entonces tendría que destinarse a este sector. Sabemos que AFD tiene, por ejemplo, fondos de los bonos del Estado por una suma de más de 800 mil millones de guaraníes. El BNF también tiene los recursos propios por casi más de 3 billones. En fin, habría capitalización, hay fondos. Es simplemente una cuestión de consensuar, ponernos de acuerdo y aprobar este proyecto de ley como un instrumento de contribución al desarrollo de los sectores más empobrecidos del Paraguay, que es en este caso la agricultura, los campesinos que conforman la agricultura familiar campesina, señor presidente. En ese sentido, pido a los colegas apoyar esta iniciativa en esta ocasión. Muchas gracias. El estudio del documento ha sido aplazado por 15 días para su correspondiente consideración.